Los mazatlecos no necesitan un gobierno de confetis y serpentinas, sino uno que a partir de un plan de desarrollo municipal establezca y trace sus proyectos y lo más importante, que diga cómo concretarlos, dijo Oscar Tirado Bernal, consejero nacional de la Concanaco. Señaló que desde que inició su gestión la actual administración municipal, se han realizado múltiples eventos de fiestas populares, ofreciendo al pueblo mucho circo. Sin embargo, no se han dejado ver obras que impacten de manera importante en el municipio. Ya pasó casi medio año, esta situación, pues lo que no queremos es que se convierta en un gobierno de confetis y serpentinas. ¿Por qué? Porque a veces caen los gobiernos y tanto que criticaron ellos antes de estar en esta posición, en pan y circo para el pueblo, porque nos están dando mucha música, nos están dando mucha diversión, pero la verdad que la ciudad está sufriendo. Está sufriendo de servicios públicos, está sufriendo de obra que replique en una gran magnitud los beneficios, está sufriendo de cuestiones como obra de asignación directa, que el 75% de la obra que viene va a dirigirse así. Entonces, lo que buscamos es que se diga el cómo se va a hacer, no lo que quieren hacer, porque decir vamos a crear empleos, vamos a hacer, vamos a hacer, es muy, muy fácil. La cuestión aquí es cómo se van a hacer. Ante la presentación tardía del Plan Municipal de Desarrollo, hace un extrañamiento para el alcalde por presentarlo hasta ahora y en un marco de festejo popular. Agregó que el Plan Municipal de Desarrollo debe incluir proyectos que requiera de manera urgente Mazatlán. Pues mira, hay varios puntos que estamos revisando ahí, la verdad el primero es hacer un extrañamiento, porque los tiempos de presentación ya la verdad que son demasiado tardes, ya casi va a ser un año que salió elegido el actual gobierno y varios meses ya en funciones y pues lo que nos preocupa es que ayer nos enteramos que hay un cierre de calles y hay un espectáculo artístico acompañando algo que es tan delicado, hacia dónde va a dirigirse la ciudad en este trienio. Oscar Tirado Bernal, quien es consejero nacional de la Confederación de Cámaras de Comercio, precisó que como empresarios del sector comercial y de servicios, esperan que los proyectos que se expongan en el Plan Municipal de Desarrollo sean factibles y alcanzables. Con imágenes y edición de Carlos Castillo, reporto para las Noticias TVP, Verónica Redondo.